Muy buenas a todos. Soy vuestro anfitrión Carpe Diem y esto no es un podcast. Bueno, pues ya hacía tiempo que no hacía un podcast, un no podcast, perdón. Bueno, básicamente vacaciones, ¿no? En verano, pues ya sabéis, entre los días de vacaciones, entre el calor y el hecho de que no tengo aire acondicionado en la sala donde grabo, pues ha hecho prácticamente imposible que grabe. De hecho, en todo el verano prácticamente no me he sentado en el ordenador para nada. Eso y que además me está empezando a fallar la fuente de alimentación, así que tendré que comprar una nueva. No volveré a comprar una Thermaltake nunca más, pero bueno. Total, que entre unas cosas y otras, pues la cosa se ha ido demorando. Pero bueno, ya estamos de vuelta a la vida, entre comillas, normal. Así que, bueno, pues vuelven los no podcast. Espero que dentro de poco volverán los podcast de Android DS. Y también van a volver los tutoriales. Sí, señor. Volvemos a hacer tutoriales. De hecho, seguramente hoy o mañana empezaré a grabar el primer tutorial. Y bueno, pues iremos haciendo a ver qué es lo que sale. No he podido grabar hasta ahora porque estoy con un ventilador aquí, que ahora mismo afortunadamente tengo apagado, pero con el ruido que mete, pues no se podía grabar nada realmente. Ahora que ya empezamos a tener una temperatura medianamente aceptable, pues la idea es que empiecen a salir los tutoriales de forma más o menos frecuente. Seguramente el primer tutorial que haga sea un tutorial de filler run porque hay gente que lo ha estado necesitando últimamente en el canal. Y creo que es buena idea. Además, es un tutorial que se hace fácilmente. Y también tengo pendiente el tutorial de SWAG completo con Aucelia y con GeoIP y demás historias. Pero bueno, creo que empezaré por el de filler run. Ahora veré. A ver si me pongo y empezamos ya. Bueno, en otro orden de cosas, también tengo que comentaros que me he pasado al 4K. Sí, señor. Me he pasado al 4K. Hasta ahora toda mi biblioteca era 1080p porque básicamente la televisión donde consumo el contenido era 1080p. Una Samsung con panel IPS, su panel LED. Y ahora, pues con una oferta que había y que todavía está del corte inglés, he podido coger una Samsung 4K con panel OLED. En realidad es un panel QD OLED de Quantum Dot, la nueva tecnología que está ahora sacando Samsung. Y bueno, es brutal. Es una cosa brutal. Yo no me podía imaginar que había tanta diferencia entre un panel LED y un panel OLED. Pero desde luego, sí que lo hay, sí. Es increíble la resolución y sobre todo los colores que tiene. Es brutal. Pero claro, ahora tengo que adaptar mi contenido para esta nueva televisión. Pues contenido en 4K y que tenga HDR10. Y esto, evidentemente, pues dispara el consumo de espacio. No solo es un problema de espacio, sino que pues también lleva asociado un problema de potencia de procesamiento, claro. Al fin y al cabo, un vídeo 4K pues tiene 4 veces más resolución que un vídeo 1080p. Hasta ahora no estoy teniendo ningún problema para mi uso particular porque, bueno, estoy utilizando como reproductor conectado a la televisión un Fire TV de Amazon, un Fire Stick, el 4K Max, al cual le he instalado Kodi. Y dentro de Kodi, el plugin de Jellyfin for Kodi. Y la verdad es que hasta el momento se lo traga absolutamente todo. No he encontrado nada que no reproduzca de forma nativa. Y bueno, pues no estoy teniendo problemas en este sentido. Pero claro, cuando consumo algo de material en otro dispositivo, por ejemplo en el PC, pues claro, el PC no se lo reproduce en 4K. Sino que se lo tiene que convertir a la resolución de la pantalla 1080p. Y esto pues requiere potencia de procesamiento. Si tengo que hacer un único stream, en principio no es preocupante porque el procesador, la CPU de mi servidor puede con un streaming sin problemas. Pero a la que haya dos o tres, pues puedo tener problemas de capacidad de procesamiento. También es evidente que depende de cuál es el contenido que se está haciendo transcoding. No es lo mismo hacer transcoding de 4K a 1080p. Muy buenas a todos. Soy vuestro fitron Carpe Diem. Y esto no es un podcast. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Pues lo que os comentaba al principio del podcast, me ha petado la fuente de alimentación. Realmente no me ha petado. Lo que pasa es que se me apagaba de forma espontánea de vez en cuando. Y cada vez era más frecuente. Por eso en el último, el otro día, cuando estaba grabando el no podcast, dije que tenía que cambiarla bien. Pues a mitad del no podcast, más o menos, bueno, haré un corta pega y ya veréis el sitio. Pues se me apagó el ordenador a mitad de la grabación. Y ya dije, no voy a seguir, no voy a seguir encendiéndolo y tal, voy a intentar recuperarlo. Porque en una de estas me voy a cargar el disco o la instalación de Windows o lo que sea. Entonces, pues he tenido que dejar el ordenador aparcado y comprar una fuente de alimentación nueva. Me he decidido por una Seasonic, una GX, muy buena fuente, modular. Y dado que me iba a coger una de 850 vatios, porque es más que suficiente. Pero dado que la de 1000 vatios estaba al mismo precio, exactamente al mismo precio. Bueno, exactamente no, me parece que era 6 euros más cara que la de 850. Pues evidentemente me he ido a por la de 1000. Me va a sobrar fuente de alimentación. Pero bueno, dado que también quiero pronto cogerme una tarjeta gráfica. Y además dicen que esta nueva generación va a ser, van a consumir mogollón. Pues mira, me he cogido una de 1000. Y arreando y así voy con más espacio. O sea, tengo más margen. Y bueno, pues esto. Como os estaba diciendo el otro día, voy a intentar retomarlo por donde lo dejé. Me he pasado al 4K. Y ahora estoy comprobando qué tan necesaria es una GPU en mi caso, con mi procesador. Al fin y al cabo, ya sabéis que el procesador de mi Unraid es un Ryzen 7 3700X. Pues es un procesador muy potente. Pero aún así es evidente que no puedo... Si voy a hacer un transcoding de forma continua, voy a necesitar una GPU. Afortunadamente hasta el momento parece que no. Entonces, bueno, ya os iré contando qué tal, cómo tira el servidor con los transcodings. Sobre todo por parte de la gente que accede a mis ISOs de Linux. Bueno, pues nada. No hay mucho más que decir. Siento la interrupción y el retraso que ha conllevado el fallo de la PSU. De la fuente de alimentación. Pero es lo que hay, ¿no? Bueno, espero ahora retomar ya pronto. Seguramente la semana que viene empezaré ya con los tutoriales, como he dicho al principio. Y bueno, vamos a ir viendo a ver qué tal. Vamos a seguir haciendo no podcast. Vamos a seguir haciendo los podcast de Unraid. Y poquito a poco, ¿vale? Aquí estamos en la comunidad de Unraid DS para todo lo que necesitéis. Nos vamos viendo por allí, ¿vale chicos? Y solo por comentaros el thumbnail, la imagen que acompañará a este no podcast, indicará claramente que I'm back, que no estoy muerto y que vuelvo de entre los muertos. Solo por curiosidad que sepáis que dicha imagen ha sido generada por inteligencia artificial, utilizando DALI-2. Y la verdad es que asusta bastante. Es un tema bastante interesante que tratar, pero no me parece adecuado para un no podcast, porque los no podcasts son podcasts cortos. Y bueno, este tema es un tema que tiene mucha, mucha, mucha chicha. La de la inteligencia artificial, el margin learning, etc. Bueno, vamos a ir hablando, ¿vale? Pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo no podcast.